¡Aplausos! 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 Antes de continuar, quería hacer una invitación general a todos para el día 2 de octubre. Vamos a estar presentando el show por los 25 años del Ride of Lighting de Metallica más otros temas, más otros jugadores de la banda. Los esperamos a todos para hacer un super show más ambiente, más abierto estrado, para que todos puedan disfrutar del espectáculo completo de Metallica. Y hablando del tema de Ride of Lighting el tema que sigue justamente Ride of Lighting. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! No hay tiempo para que no hay ¡Woo! ¡Burn y me, mi friend! ¡Ay, me, 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 me! ¡Sobre, help me! ¡Para, help me! ¡Para, help me! ¡Para, help me! ¡Fum, la verdad! ¡Burn y me, mi friend! ¡Para, help me, me! ¡Ey, me, me! ¡Ey, me, me! ¡Ey, me, me, me! ¡Hey! 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 ¡Hey!